La diputada Soraya Flores que avanza y su servidor, compartirles la satisfacción que tenemos como diputados integrantes de la Comisión de Ganadería, el hecho de que a partir de hoy la empresa paraestatal Liconsa, que entre parte de sus acciones de llevar leche a bajo costo a las clases más necesitadas, también adquiere leche de los productores nacionales, a partir de hoy otorgará un incremento al precio al productor de 70 centavos por litro. Esto queremos manifestar, es un avance que ha sido el resultado del esfuerzo de las instituciones y también del esfuerzo de los productores a partir de sus propuestas, de sus solicitudes de incremento de precio, que con toda justicia han pedido y que tenemos un avance que creemos es importante. Hay que considerar que Liconsa adquiere alrededor del 8% de la producción nacional, pero fija una referencia muy importante para todo lo que es el sistema de comercialización de leche fluida de los productores mexicanos. De tal forma que en nombre de la Comisión de Ganadería expresamos nuestra satisfacción por esto que quizá no sea totalmente el avance que esperábamos, pero sí creemos que es un paso para que podamos seguir construyendo y fortaleciendo este importante sector productivo. La diputada Soraya Flores Carranza ha sido también un importante impulsor, una importante impulsora de esta gestión y por ello comparto con ella esta noticia. Diputada. Sí, pues es muy importante dárselo a conocer y que a través de ustedes llegue la información, puesto que son varios estados afectados con el precio que se les estaba pagando hasta el día de ayer. Ellos demandaban que se les pagara 8 pesos. Esto no es definitorio. La Secretaría de Desarrollo Social ha ofrecido seguir en mesa permanente para seguir analizando más propuestas y las alternativas de partidas presupuestales para poder todavía mejorar esta alternativa de 70 centavos que a partir de hoy en todos los centros de Liconsa suplirá efecto. Muchas gracias. Muchas gracias.